Hola, saludos, les habla Mariana Guerrero, a quien pueda llegarle este video, que le preocupe la integridad de la familia y le aborrezca el uso de poder que existe en este país. Mi familia fue atropellada brutamente por la policía. Le dieron a mis niñas, a mi hija de 14 años, a mi hija de 25 años, a mi esposo me lo malograron a golpes, cosa de que fueron más de 10 policías, me le cayeron a golpes. A mi también me dieron, aún estoy sufriendo, eso fue el 31 de diciembre, ya yo dormida, ellos se metieron al patio de mi mamá y sacaron a mi hija arrastrada, que está toda, toda guayada, tiene la pierna pelada, todo, ya la sacaron arrastrada por el cabello y fuimos totalmente abusados por la policía, más de 10 policías nos cayeron a golpes. Yo quiero por favor que se tomen cartas en el asunto, que hagan su trabajo, pero que no abusen de la población, que nosotros no merecemos esto. Y las mujeres no se debe tocar, porque nunca se debe comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer, y fuimos brutamente lastimadas. Mi cuerpo se lleno de moretones, y yo tengo ortodoncia en los dientes, y tuve que sacarme los brackets de dentro del labio, de los golpes que me dieron. Y yo quiero que el señor presidente haga algo, porque él no puede poner esa bestia a cuidar la ciudadanía y lo que hace que le hace daño. Mi nombre es Mariana Guerrero, y soy de La Romana, a quien puede llegar este video, por favor, que tomen cartas en el asunto. Estoy impedida totalmente, yo lo que tengo es un salón de belleza, ese es mi trabajo, yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada, incluso ya eso hace dos días del accidente, que todavía aún sigo sangrando por la nariz, soy cardiópata, sufro del corazón, mi presión no ha estado estable más, así que yo quiero, por favor, no estoy buscando nada, solamente que se haga justicia.